Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy venimos con el tema de los bitcoins ya tratado en nuestros programas anteriores. Creo que todos los que tenemos un mínimo de información económica conocemos la existencia de las criptomonedas y hemos escuchado que quizás esta podría ser una buena forma de ganar dinero invirtiéndolo en la moneda del futuro. Sin embargo, en estos últimos dos meses hemos visto la caída del valor de estas formas de monedas e incluso algunas plataformas han aplicado un corralito a la retirada de bitcoins ante el desplome de esta criptodivisa. El Salvador, país que adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, ha sufrido grandes pérdidas. Sin embargo, ellos dicen que no hay pérdida tal aún, puesto que las monedas no han sido vendidas. Fue en septiembre del 2021 cuando el bitcoin se convirtió en la moneda de curso legal en El Salvador y hasta los taxis se llegaron a pagar con criptomonedas. El valor del bitcoin ha caído por debajo de los 20 mil dólares por cada moneda, habiendo alcanzado antes hasta los 69 mil dólares. Según las publicaciones de Twitter del presidente Nayib Bukele, El Salvador invirtió más de 100 millones de dólares en bitcoins. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha advertido el peligro de estas inversiones. Es curioso saber que existe una variedad de criptomonedas mucho más grandes que de dinero fiduciario que manejan los bancos centrales de los países, o sea, el peso, el dólar, el euro, el marco suizo, en fin. El dinero de cada país, el bitcoin y el éter y todos estos otros son más. Estos dos últimos que mencioné son los más populares, pero es que existen muchísimos más. He escuchado que es un gran negocio invertir en bitcoins porque habría grandes beneficios. Se decía que desde que se comenzaron a emitir ya están en alza. Eso era lo que se decía hasta hace unos meses y nos decían que al venderlos podríamos obtener grandes ganancias. Amigos, las decisiones económicas son muy serias porque podemos perder todos nuestros ahorros que nos ha dado mucho trabajo acumular los que trabajamos con el sudor de nuestra frente y no son pues comisiones que nos dan por cualquier cosita que hagamos. ¿Verdad? Como usted, quizás, que trabaja con un horario de noche a toda hora. Cuidemos entonces esos ahorritos que lo hacemos dejando de hacer muchas cosas. Hoy para hablar sobre las criptomonedas nos acompañará el licenciado Wilson Moscoso. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Hoy en el estudio con el licenciado Wilson Moscoso para hablar de las criptomonedas. Ya aquí en el estudio hay algarabía por conocer mejor qué es esto en lo que podemos invertir para ganar o para perder. Wilson, bienvenido. Hola, hola, Mónica. Gracias por la invitación nuevamente. Interesante este tema, ¿verdad? Muy interesante y muy complejo. Yo creo que lo primero que deberíamos preguntarte es ¿para qué? ¿Para qué fue creado este bitcoin, estas criptomonedas? Porque son muchas. ¿Cuál fue el origen de esta creación? ¿Para qué? Bueno, básicamente la creación de la criptomoneda, del bitcoin como tal, surge como una necesidad de un grupo de personas, vamos a decir, porque hay un nombre de un supuesto fundador o creador de la moneda que se llama Satoshi Nakamoto, pero luego se ha ido investigando de que no existe ningún, es un nombre, un seudónimo, vamos a decir, y no hay un creador hasta la fecha exacto de quién fue que creó el bitcoin. Y bueno, la idea básica, lo que se vendió, fue que una moneda que se utilizara para intercambio de bienes y servicios en el internet. Pero, ¿qué pasa? Nosotros hemos venido trabajando con monedas digitales desde los años 90, desde los años, finales de los años 80 y tanto. Pero, lo que se quiso crear fue una moneda que no, en donde no existiera ningún tipo de intermediación bancaria y bueno. O de autoridades. Y que no existiese exacto ninguna regulación de autoridades. Entonces, yo te pregunto a ti, o sea, tú me estás preguntando, pero ahora yo te voy a preguntar a ti. Y tú vas a hacer una apuesta, porque a mí no me gusta hablar de inversión. Cuando hiciste la introducción, mencionaste la palabra inversión. Que es lo que se dice, ¿eh? Exacto. Pero bueno, si yo, Wilson Moscoso, utiliza la palabra inversión, yo quiero que me corrijas. Porque, realmente, comprar monedas virtuales, criptomonedas o bitcoin, que es la principal, no es una inversión, es una apuesta. Es una apuesta. Es una apuesta. Y siempre yo pongo el ejemplo, una analogía, y pongo la analogía del juego del monopolio. No sé si se recuerdan el juego de mesa del monopolio. Que uno invertía dinero, un dinero ficticio, y que se podía ganar y se podía perder. Una apuesta. O sea, no había como seguridad de nada. Entonces, también cuando venía aquí hacia la entrevista, en el camino, estuve pensando en algo parecido a lo que es el bitcoin. Y me gusta como hablar mucho de analogía, porque como vuelvo y te digo, es un tema tan complejo que mucha gente no entiende. Cuando a la gente se le habla de blockchain. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que hablar como con analogías para que la gente pueda entender. Y nos referimos al método de cómo se hace una bitcoin. Exactamente. Exactamente. Pero, fíjate, hubo una vez, una película en los años, creo que hace 20 años, protagonizada por Al Pacino, en donde se creó un personaje ficticio. Creo que la película se llamaba Simone. Simone. Sí. Era un personaje ficticio. Era una actriz de cine. Que lo crearon y lo vendían como que era real. Entonces, Simone viene por Simulation One. Así era que se llamaba el proyecto. Y asimismo, los creadores del bitcoin hicieron la creación, bueno, hicieron la, vamos a decir, la imagen de lo que es la moneda. El bitcoin es un software. O sea, no existe moneda como tal. No existe un respaldo. No existe. Bueno. ¿Qué es lo que tienen? Es una característica de la moneda. Exacto. Y por eso tú dices, entonces, que el bitcoin no tiene característica de moneda. No, no es una moneda. Es una programación. Fíjate que la palabra bitcoin viene de bit, que es la, vamos a decir, es binary, no recuerdo en inglés, pero es un concepto digital en donde un bit es el punto mínimo de información que existe en computación. Entonces, por eso se llama bitcoin. O sea, es una moneda. Es una moneda. Con el concepto básico de computación. O es un concepto creado por un software. Entonces, como te digo, el bit, que es el punto mínimo de información, viene creado por 1-0, 1-0 o 0-1, apagado o encendido. O sea, es un tema muy, muy... Sí, muy técnico. Muy técnico. Pero ellos crearon una imagen, y por eso te mencioné el tema de la película, porque ellos crearon una imagen muy bonita, dorada, como si fuera oro, con un símbolo, con una B y el símbolo de dólar, para que la gente psicológicamente entienda que cuando hace esa apuesta tiene X cantidad de moneda. Pero no tiene ninguna moneda. Ni siquiera no es moneda. ¿Y dónde va ese dinero? Es nada. ¿Dónde va? Supuestamente los bolsillos, las billeteras. Se llamen las billeteras o las wallets o monederos, es donde van. Pero yo quisiera, como antes de hablar de las billeteras, porque dentro de las billeteras existen muchos temas. Pero entonces, defíneme de nuevo, ¿se podría decir que las criptomonedas son sencillamente un software? Es un software. Es un software. Y bueno, ya que te mencioné la palabra blockchain. Explica eso también. Exacto. La tecnología está basada en lo que son blockchain. O sea, es la tecnología para hacer la criptomoneda. Para hacer la criptomoneda. ¿Qué quiere decir el blockchain? Fíjate que antes, o sea, esto de monedas digitales, vuelvo y te digo, no es nuevo. Si recuerdas, y todavía existen, existen los fidepuntos, existen las millas que te entregan las tarjetas de crédito, todo eso podemos decir que son monedas digitales. Es verdad. Porque de alguna manera tú las utilizas. Tú puedes comprar con eso. Tú puedes, exacto, tú puedes. Con las millas tú las puedes utilizar para comprar vuelos. Puedes usarla para hoteles. La puedes convertir en efectivo. O sea, son monedas digitales. Lo mismo que los fidepuntos que utilizan las telefónicas. Los mismos bancos. Existen bancos que utilizan ese tipo. Lo único que el uso es muy limitado. Entonces, con el Bitcoin, lo que se quiso fue ampliar la base de las personas que puedan aceptar o no, teniendo lo que llamamos los wallets. Los monederos. Los monederos. Los monederos, exacto. ¿Existe posibilidad de hackeo con esta tecnología? Claro que sí, claro que sí. Bueno, hackear la tecnología como tal, no. No, pero sí se pueden hackear los monederos. Entonces, ese es un punto. Y esas son de las grandes debilidades. Se supone que es, pero lo que venden es que no, que es muy fuerte y está muy seguro. Sí, sí, sí. Realmente sí, hay mucha seguridad. Y ese es el punto de mayor venta. Vamos a decir, de ese bando, porque fíjate, existen dos bandos en cuanto a los fans de las criptomonedas o del Bitcoin. O sea, existen lo que le llamamos los criptoevangélicos, que son como una especie de fanáticos extremos, que tú no puedes decirle absolutamente nada en contra de la moneda. Y bueno, que menciono esa parte de los bandos, porque dentro del bando que están, vamos a decir, en contra de esas apuestas de Bitcoin, están todos los ganadores de premio Nobel en economía. Y uno de los que es contrario a lo que es el Bitcoin es un gran inversionista que es Warren Buffett, que también está en contra de esas apuestas. Que es inversionista en muchas otras cosas. Porque tú insistes en que el Bitcoin no se puede considerar una inversión, sino una apuesta. Una apuesta, exactamente. Y Buffett dice lo mismo. Exactamente, así es. Bueno, es tanto así que él dice que él, por todos los Bitcoins del mundo, él no daría 25 dólares. Dios mío. Y cómo consideras entonces a Nayib Bukele, por ejemplo, que ha invertido tanto dinero, y es un presidente supuestamente muy moderno, y que ha puesto un orden. ¿Qué opinas de alguien que invierta esa cantidad de dinero en Bitcoins? El caso de El Salvador es un caso muy extraño. Y déjame decirte por qué. El primer día, ellos hicieron la primera apuesta de Bitcoin, el 7 de septiembre del 2021. Cuando ellos hicieron el primer depósito, fueron 400 monedas que compraron. Esas 400 monedas costaron cerca de 20 millones de dólares. Eso yo leí. Eso es increíble. Y solo en menos de ocho horas, después de haber hecho la inversión, perdieron 3 millones de dólares. Pero ellos dicen que no han perdido porque no lo han vendido. Bueno. Pero nominalmente sí lo perdieron. Sí, sí. Hay una pérdida. Lo que pasa es que ellos no... Es contable. Al parecer, ellos no manejan la parte de lo que son pérdidas realizadas y pérdidas no realizadas. O sea, una pérdida no realizada es cuando tú no has hecho el canje todavía. Exacto. Pero si sigue bajando... Pero si tú la tienes. O si ya la baja, la tienes ahí acumulada. Exacto. Tú la tienes hoy, al día de hoy, la pérdida. Entonces ellos, creo que esta semana o la semana pasada invirtieron 82 nuevas monedas. O sea, invirtieron ahora con un menor precio pensando que como está bajito va a volver a subir. Exactamente, exactamente. Pero fíjate que ellos habían invertido 2,300... No sé si dije invertir. Apostar. Por eso, exacto. Exacto. Ellos apostaron 2,300 monedas. Fueron 103 millones de dólares. ¡Wow! Y de los 103 millones de dólares, han perdido 58 millones de dólares en pérdidas no realizadas. O sea, a la fecha. Eso quiere decir que si ahora mismo ellos han hecho una inversión... Una inversión no. Una apuesta. Pero, Wilson, los presidentes generalmente que tienen a su mano la política monetaria con los bancos centrales, hasta ahora yo he visto que son los que más están opuestos a este tipo de inversiones. Este cambio de Bukele quizás por ese viso de modernidad que él le quiere dar a su gobierno y que también ha tomado buenas decisiones en otros aspectos. ¿Es el único que ha invertido en bitcoins ahora mismo? ¿El único que ha legalizado la moneda en su país? Sí, porque diversificación, yo creo que hay mucha gente que lo ha considerado en su portafolio. Porque son personas también que están acostumbrados a las apuestas. Acuérdense, señores, que hay muchos inversionistas que juegan apuestas no a invertir, como bien dice Wilson Moscoso. Y que dan también un golpe de suerte. Ahora bien, en otro programa que hicimos, también otro conocedor de este tema, nos habló sobre las dificultades que hay para sacar una inversión, un retorno. Porque hay que pagar, contrario a lo que se cree, que el banco te hace pagar por un retiro, por el monedero, por la transferencia de una, este también te hace pagar muchísimas veces. No te deja sacar menos de una cantidad, entonces hay que invertir más. O sea que no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Y bueno que tú haces esa observación, porque una de las debilidades que tiene el Bitcoin es que no te permite hacer, o sea, el sistema como tal no permite hacer grandes cantidades de transacciones al mismo tiempo. Entonces, una de las ventas que tienen esos fans de las criptomonedas es que pueden hacer transacciones en cualquier momento del día. O sea, el banco tú tienes que esperar un 8 a 5 para hacer una transacción, pero ellos pueden hacerlo, ellos pueden hacerlo las 24 horas. Pero no es tan sencillo como tú dices. O sea, una empresa de tarjeta de crédito maneja millones de transacciones, pero en lo que son las transacciones de criptomonedas son muy, muy pequeñas. Entonces, muchas veces tú tienes que esperar que esa transacción se realice. Y bueno, eso es parte de un tema que pudiésemos tratar, que tiene que ver con las minerías. Antes de pasar a las minerías, Wilson, tengo entendido que también parte de lo atractivo que es invertir o apostar a las criptomonedas es que se puede invertir o apostar una cantidad muy pequeña. Bueno, pero vamos a apostar por 50 dólares, que no importa que lo pierda, pero resulta, según tengo entendido, que hay cláusulas que me dicen que cuando voy a recuperar o sacar mi inversión no puedo hacer un retiro de menos de tanto. Y a lo mejor sea menos de, qué sé yo, de 200 dólares, de 100 dólares. Entonces, ahí quedaría atrapada y tendría que, para poder sacar, volver a invertir. Pero para invertir también tengo la pequeña comisión, pequeña, ¿verdad? Pero es en dólares para nosotros, de que me cobran un punto, qué sé yo cuánto sobre eso y tengo que transferir, que también te cobran otra parte. O sea, que no es tan sencilla y por eso hay que ver muy bien lo que se hace. No, y el tema de la intermediación, ¿qué es lo que tú me estás hablando? O sea, no es cierto que no hay pagos de intermediación. Porque si no hubiera pagos de intermediación, nadie se beneficiara. Nadie se beneficiara. Entonces, nadie lo hiciera. Exactamente. Entonces, fíjate que, y volviendo un poquito atrás, yo creo que cuando se creó el Bitcoin, quienes hicieron esa creación, el famoso grupo Satoshi Nakamoto, fue buscando un beneficio amplio. O sea, yo creo que eso se hizo con mucha premeditación. Y déjame decirte por qué, por qué eso. El Bitcoin tiene 21 millones, o sea, es limitado. Son 21 millones de Bitcoin que se van a hacer, o sea, que se van a emitir hasta el año 2140. Oye eso, hasta la fecha tenemos ya casi 20 millones que se han emitido. Bueno, 19 millones que se han emitido. Entonces, tú me has preguntado, oye, pero nada más quedan 2 millones y es hasta el año 2140. ¿Eso va a hacer que suba de precio? Bueno, el hecho de que se ha limitado el monto o la cantidad de Bitcoin es lo que hace que el precio aumente. ¿Pero no garantiza? Bueno, no garantiza realmente porque hay demasiados factores que hacen que el Bitcoin aumente o disminuya. Por ejemplo, y bueno, por eso quise mencionar el tema de la minería. Entonces, ¿pero cuál es la función de esa minería de criptomonedas? ¿Cómo es que está articulada? La minería de la criptomoneda lo que hace es manejar el sistema. O sea, todas las transacciones, los mineros son los que aprueban. Es como el banco central. Exactamente, es como una especie de banco central, pero a nivel de transacciones. Es quien autoriza que de un monedero pase a otro monedero. Es como el ejecutivo de cuentas. No llega a ser un banco central. Exactamente. Es como el ejecutivo de cuentas. Exactamente. Pero lo que te decía es, por ejemplo, que esas personas que hicieron la creación crearon 21 millones de Bitcoin. Pero tú sabes con cuánto ellos se quedaron. O sea, ellos dijeron, vamos a hacer 21, pero nosotros vamos a quedarnos con un millón de Bitcoin. Y ya ellos sabían. O sea, que ellos tienen un rejuego tremendo. Ellos tienen un rejuego, exactamente. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, la biografía de ese personaje, de Satoshi Nakamoto, tú vas a ver que el capital de mercado de esa persona es de un millón de Bitcoin. O sea, ellos cuando inicialmente... Ya ellos tenían un millón de Bitcoin en su pocket. Exactamente. Antes de, o sea, que no existen. Desde la creación. Pero que en realidad no existe, porque él puso el dinero. No, porque ellos... Es la inversión de la creación. Eso es como que yo haga una moneda, que yo diga, bueno, yo voy a crear una moneda que se llame Wilson. Y mi inversión es todo lo que yo voy a invertir en la creación de esta moneda. No, la inversión mía va a ser lo que yo... El trabajo. Lo que le paga un programador. Le pagué 5 mil dólares a un programador y ya yo tengo 100 millones de monedas. Y de esas 100 millones de monedas, yo voy a coger un millón para mí, para que en el futuro, cuando esté el tema de la mano invisible, de la demanda y la oferta, bueno, pues entonces ahí yo entraría y en algún momento canjearía ese millón de monedas. O sea, que es un negocio para ellos. Para ellos. O sea, eso fue algo premeditado como negocio. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende. Que eso fue un negocio que fue creado por ese grupo. Entonces, ellos simplemente... Fiebre, ellos siempre van a salir ganando. Y aparte de todos los cobros por transacciones, con ese millón de bitcoins que ellos tienen ahí, que en realidad no les costó nada. Bueno, ya en el tema de los cobros de comisiones y de generación de nuevos bitcoins, ya ellos no forman parte de esa... Porque ya son los mineros. Ya son los mineros. Los mineros asociados, ¿se puede decir? Exactamente, los mineros asociados, vamos a decir. Ellos lo que sí es que comenzaron con 10 mil, vamos a decir, 10 mil dólares era la cotización en el momento en que salió ese millón de bitcoins. Hoy, con la pérdida que ha tenido, ahora mismo ellos tienen 20 millones de dólares, perdón, 20 billones, 20 mil millones de dólares por ese millón de bitcoins que ellos crearon, o sea, en un programa, en un software. No entendí, ¿con la pérdida? Recuerda que el bitcoin llegó a estar en 69 mil dólares. Hubo un momento que ellos tuvieron una ganancia, o sea, de 69 mil. Claro, de 20 mil a 69 mil, ya ellos tuvieron esa ganancia. Entonces ya eso, como quien dice, está en el bolsillo de ellos. Bueno, no está en el bolsillo de ellos y ahora mismo no se sabe cuánto ellos tienen de ese millón porque uno de los grandes fiascos del bitcoin es que es anónimo. O sea, tú haces una transacción y tú no sabes quién fue que la hizo. Y por eso es que el bitcoin también es un paraíso. Fiscal. Bueno, un paraíso fiscal, ya sea para los fines de corrupción, para los fines de lavado de activos. El bitcoin es un tremendo paraíso fiscal. ¿Dónde están? Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Dónde está esa ganancia del bitcoin? Cada uno la ganó, pero si no lo vendió, lo que acumuló fue o pérdida, depende de cómo lo haya comprado. Sí. Entonces, pero a lo mejor hubo mucha gente que ganó mucho dinero porque salió a tiempo. Claro que sí. El que se le quedó enganchado fue que compró luego. Mónica, mucha gente ganó dinero porque fíjate, cuando el bitcoin salió por primera vez, tú con 100 dólares, esos 100 dólares, tú comprabas 10 mil bitcoin. Esos 10 mil bitcoin, si tú lo multiplicas... Porque lo que se vende son las fracciones de unidad. No, son los bitcoins. O sea, son 10 mil bitcoins. Cuando salió el bitcoin, el que tenía 100 dólares y compró bitcoin, tenía 10 mil bitcoins. Incluso, hay una famosa historia de una persona que compró dos pizzas con bitcoin y pagaron 25 dólares de bitcoin para esas pizzas. Y esos 25 dólares a la fecha de hoy se traducen en 250 millones de dólares. O sea, que 100 millones, 100 dólares comprado de bitcoin cuando salieron, hoy pueden ser 400 millones de dólares. Por eso es que resulta tan atractivo. Entonces, exacto. Pero es una apuesta. Ahora, Wilson, el mercado es una apuesta. Es una apuesta. Y todas esas acciones, es verdad que es una apuesta más conservadora, pero acuérdate que existen miles o cientos de formas que a largo, a corto, a aportar, muchísimas. Son apuestas, no sé, si usted no conoce muy bien esto, no se meta, que va a perder. Además, otra cosa, hay que estar tan pendiente que no creo que nadie, a menos que no se dedique exclusivamente a esto, tenga la capacidad de hacerlo. Así es, así es. Es bien peligroso. Así es. Yo entiendo que las personas no deberían de, si no conocen bien, yo lo que les recomiendo a las personas es que estudien bien lo que es el Bitcoin. Hay muchísimos materiales en Internet, pueden ver bastantes videos que pueden indicarles cómo se maneja, porque el tema es cómo se maneja internamente el tema del Bitcoin. O sea, es un software. Entonces, como software, puede haber cualquier tipo de manipulación. En el futuro puede haber cualquier tipo de hackeo. Puede haber incluso, Mónica, fíjate que se habla del 2140, pero puede haber obsolescencia. O sea, nosotros cuando comenzamos a ver los temas de programas de... ¿Verdad, eh? O sea, puede haber obsolescencia. De aquí al 2140. No, no, no. Yo te diría de aquí a cinco años, a diez años. Que esa tecnología tan hoy renombrada de blockchain y eso ya quedó atrás. Nos vamos a ir a la pausa, Wilson. Otro tema que quisiéramos tratar es algo que he oído y no entiendo. Dicen que esta tecnología es perjudicial para el medio ambiente. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Gracias. Amigos, continuamos con este programa de hoy dedicado a que usted aprenda un poco más sobre lo que es una criptomoneda o Bitcoin, que es un tipo de criptomoneda, la más popular. Y nos acompaña Wilson Moscoso tratando de descifrar un poco este lenguaje tecnológico, económico y esto de la suerte, como él ha puesto claro de cómo sería esta inversión o apuesta en un Bitcoin. Entonces, si es apuesta, pues ya tendría que ver un poco con suerte, con habilidades particulares de algunos, porque bien ha dicho él que también hay gente que ha ganado mucho dinero, pero que hasta la tecnología blockchain, en el 2140, cuando es el límite que ha puesto el creador de esta criptomoneda, estaría vigente. Y cómo, al final, al final del 2140, cómo se redimirá todo esto, ya que es hasta esa fecha. Te pregunté en el segmento anterior, Wilson, son algo que he oído y no entiendo. He oído que la, la, esto, esta forma de hacer esta tecnología es negativa al medio ambiente. Eso es cierto. ¿Por qué? Sí, fíjate. Por eso te mencionaba hace un momentito que es bueno que las personas estudien lo que, lo que es el Bitcoin y cómo se generan los Bitcoins. En el mundo del Bitcoin existe lo que se llama, o de la criptomoneda, lo que es la minería. Ya la había mencionado anteriormente. Y la menciono porque la minería es parte intrínseca de esos procesos. Los mineros lo que hacen es simplemente hacer que esas transacciones que se realizan diariamente se puedan ejecutar. ¿Qué hacen los, qué ganan los mineros con eso? Bueno, ganan comisiones. Es la minería quien gana comisión y es la minería quien genera nuevos Bitcoins de los 21 millones que ya existen. ¿Cómo se genera un Bitcoin si ya existe? Bueno, como te mencioné, existen lo que es la tecnología blockchain. Y creo que ahorita iba a hablar del tema de la analogía. Imagínense, la tecnología blockchain es como que si, imagínate un proceso de compras que tú realizas en Amazon y que cuando tú haces la compra, se te genera un código de tracking, de seguimiento a ese producto. Entonces, de la empresa Amazon pasa a un distribuidor, del distribuidor pasa a un distribuidor local o a un transportista, del transportista pasa a tu mano directamente o pasa localmente a una empresa local y de la empresa local pasa a donde estés. Cada vez que ese producto pasa de una mano a otra, se va generando un número, un código. Y ese código es irrepetible. O sea, no se repite jamás en la vida. Y también, esa transacción no puede volver atrás. O sea, es como que ese producto le llegue al transportista y el transportista diga, no, no, yo no voy a transportar esto, yo lo voy a devolver a Amazon. O sea, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Entonces, de esa misma manera se maneja lo que es el blockchain. El minero lo que hace es que de bloque a bloque o de proceso a proceso, se van haciendo las autorizaciones. Pero esas autorizaciones no las hacen ellos con una persona. Esos son múltiples, miles o millones de computadores que van realizando cálculos matemáticos y que van resolviendo cálculos matemáticos para que pase esa transacción de un usuario a otro. Que tienen que estar enlazados, esas computadoras. Normalmente no. Por eso te digo que como son bloques, no tienen que estar enlazados porque son bloques. O sea, cada minero maneja. Y es como, yo diría, mira, y vuelvo de nuevo con las analogías. Una analogía es como los espermatozoides. Que van y el primero que llegue, ese genera y hace los cálculos matemáticos. Así sería. O sea, el primero que llegue a esa fuente. El primero que llegue, exactamente. O sea, porque son... Porque son programas automáticos y se van generando. O sea, el primero engaño. Exactamente. Y son servidores muy potentes. Pero entonces depende de la potencia de cada servidor o cada servidor que participe en esta cadena tiene la misma potencia. Fíjate que originalmente, cuando se comenzó la minería, era una minería artesanal, podemos decir. Cada quien la hacía desde su casa. Entonces, las personas ganaban cada cierto tiempo. Pero ya una minería artesanal o residencial ya no es posible. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una persona que ha invertido 30 millones de dólares en un centro, en una finca, lo que se llaman fincas de servidores o fincas de minería. Y ya esa persona es que va a tener más posibilidad de alcanzar esa transacción y de hacer que esa transacción se realice. Entonces, un minero puede invertir en una finca 30 millones de dólares. 30 millones de dólares, exactamente. Pero entonces, ¿cuánto tendría que sacarle aquello? ¿Qué tan rentable es este negocio? Exactamente. Y versus especulativo, no entiendo. Bueno, se estima que por cada Bitcoin ganado las fincas de minería tienen un costo de entre 13 mil a 18 mil dólares. Entonces... Pero, ¿cómo un producto, por llamarlo de alguna manera, da para que tanta gente gane tanto? Y además un producto que no está aportando porque no estoy produciendo nada más que un algo, bueno, en la computadora. ¿Tú sabes qué es lo único que se produce? Especulación. O sea... Además de que no aporta nada a la economía. No aporta nada a la economía. O sea, no aporta nada. O sea, no hay crecimiento. Con este producto no hay crecimiento. Usted no va a hacer nada. Porque cuando usted produce esta tablet, pues ya yo tengo esta tablet y vengo aquí y la uso. Exacto. Yo produzco este vaso de cristal y yo echo agua y me la bebo. Exacto. El agua... Pero esto, con esta tecnología, ¿qué hago? Fíjate que cuando tú estás haciendo minería, simplemente lo que se está es consumiendo. Consumiendo energía. Y por eso lo del... Por eso lo del tema del daño... Se calienta mucho. Necesita un aire acondicionado muy fuerte. Bueno, más que nada el consumo de energía. Por eso incluso... Y también el aire acondicionado porque todas estas máquinas juntas... Bueno, y no tanto el aire acondicionado, sino que tú tienes unos servidores que consumen una cantidad de energía... Porque son servidores especializados. Son servidores especializados. No el que yo tengo, no mi computadora que yo tengo en mi casa. No es eso. No, no, no. Bueno, tú la puedes utilizar, pero tú sabes que tú vas a generar... Que no voy a alcanzar. Que no va a alcanzar absolutamente nada. Puede durar hasta un año y posiblemente no obtenga ni siquiera un Satochi. Pero es entonces poco democrático este método si los primeros que entraron a este negocio y compraron, qué sé yo, tres computadoras simples, entonces después vinieron todos estos otros y le dañaron el negocio. Bueno, es un tema de... Como es un producto que no es regulado, eso es parte de la no regulación. Por eso es que yo lo asemejo un poco a estos negocios de cadena. Sí. Se van entrando más gente. Wilson, y cuando tú hablas, porque esto es algo que me está pasando a mí muy a menudo, tú hablas de ese número de tracking. Esto no tiene que ver con la criptomoneda, pero ese número de tracking cuando uno compra algo en Amazon, pues a mí ahora frecuentemente me llegan por mi email avisos de que ya el número de tracking está listo y que ya viene mi producto. Yo no he pedido ningún producto. Bueno, eso tiene que ser phishing. O sea, phishing. Sí, phishing. Eso debe ser phishing. Eso no es un fraude, sino para que yo le responda que no he pedido nada. Exacto. Que no he pedido nada. Ya es un tema muy tecnológico, no es el mundo financiero, pero si entras es probable que te puedan robar tu identidad. Eso es lo que pienso. Que te pidan alguna información de clave y que de alguna manera entren y te hagan un fraude. O sea, que eso yo, si hay que estar muy atento, por ejemplo, a mí me pasó una vez que me llegó un producto, yo vi que me llegó y me llegó el producto. Y cuando yo fui a retirarlo, sí estaba el producto. ¿Y entonces? Pero era como una pasta dental. ¿Y qué hiciste? No, no, yo dije, no, eso no es mío. No, no, no. ¿Y si lo hubieras tomado, qué pasa? Bueno, puede haber un riesgo. Si yo, por ejemplo, puedo hasta oler ese producto, puede ser dañino. Eso pienso. Entonces, existe de todo en este mundo y en el mundo digital y mucho más. Cuando tú tienes tu nombre, tienes tus informaciones en las redes, puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Sí, yo veo muchas personas también que le llegan paquetes que no han pedido. Sí, así es. Es peligroso. Bueno, volvamos a las criptomonedas y hablemos de las regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, en este país, el mismo gobernador del Banco Central ha aconsejado, ¿verdad? De que no es confiable invertir en criptomonedas. Sí. Sin embargo, volvemos al caso de El Salvador. Él dice que es muy bueno y hasta los taxis se han pagado con criptomonedas. ¿Cuáles son las regulaciones gubernamentales que tiene esta moneda aquí, en otros países, en Estados Unidos, en El Salvador? Bueno, mira, a nivel de regulación, el que quiera invertir en criptomonedas lo va a hacer sin, o sea, no hay regulación alguna que se lo prohíba. En El Salvador, volvíte a decir, la diferencia con El Salvador es que la han convertido en una moneda legal. Entonces, ¿por qué Bukele está tan interesado en que la moneda tenga un crecimiento en ese país? O que las personas que hacen sus apuestas vayan a ese país. Porque él está por crear una ciudad que se llama Bitcoin City, que va a ser utilizada, vamos a decir, la energía geotérmica de los volcanes, o sea, esa es la idea de él. Por eso es su interés en comprar criptomonedas, en comprar Bitcoin, porque él quiere hacer como esa minería. ¿Con la energía geotérmica de los volcanes? Exacto, con la energía geotérmica de los volcanes es que él quiere hacer esa minería en ese país. Yo vi que con las ganancias, supuestas ganancias, de los primeros Bitcoin que compró Nayib Bukele, se ha hecho una clínica para mascotas. Y bueno, no sé si hubo ganancias, porque después de cuando él compró, hacia acá es que ha venido el desplome. Pero la clínica está hecha, tengo entendido. Sí, bueno, ojalá haya sacado algo. Entonces, él piensa hacer esta ciudad, Bitcoin, y hacerlo, hacer la minería con la energía. Con ese tipo de energía volcánica. Y también piensa que esto sea un atractivo turístico, me imagino. También, exactamente. Incluso hay una playa en El Salvador que se llama Bitcoin Beach, o sea, la playa de Bitcoin. Ya ellos están, tú sabes, lo que pasa es que, mira qué pasa, Mónica, con el tema de la legalidad de esta moneda. Imagínate que tú hoy haga una compra a un suplidor con Bitcoin, y que mañana, o sea, hoy está a 20 mil dólares, y sea a crédito, esa compra que tú haces, y que pasado mañana, ya la moneda se desplome a 12 mil dólares. ¿Tú vas a seguir pagando el crédito? Entonces, no, tú vas a tener una ganancia inmensa, tú como comprador. Pero, ¿qué va a pasar con el suplidor? Él te va a aceptar que tú le pagues con el Bitcoin, en donde fueron 20 mil dólares la compra, pero el pago tú se lo vas a hacer con 12 mil dólares. Entonces, aquí hay un tema, Mónica, y es que el Bitcoin no puede existir, o las criptomonedas no pueden existir si no existe el factor dólar. Si el dólar no existe... O sea, desreferencia. No, exacto, porque la riqueza, la riqueza real, a nivel monetario, está en el dólar. Si tú tienes un Bitcoin que cuesta 100 mil dólares el día de hoy, tú no tienes ninguna riqueza como tal si tú no conviertes eso en dólares. Entonces, el dólar, señores, o sea, por eso yo le digo a las personas, piensen que el dólar nunca va a dejar de... De guardar su valor. De tener su valor, porque para tú poder negociar con criptomonedas, debes de tener como referencia siempre el dólar. Eso ahí no hay ningún tipo de... Pues tú ves, es muy difícil que vaya más allá, como pretende Bukele, de que todo, de que ya haya un comercio en sí, porque tienes que tener una referencia, como tú dices, o sacarla. Además, tienes que negociar con otros países también. Es muy difícil, porque la volatilidad, y es una palabra que no hemos utilizado en este diálogo, la volatilidad del Bitcoin... ¿De qué depende? No, y es muy agresiva, es muy agresiva. ¿Cómo es posible que tú tengas una moneda de 69 mil dólares... Que valga 20. ...y que hoy esté cotizándose en 20 mil dólares? La volatilidad del Bitcoin es su propia ausencia de parámetros. Sí, la volatilidad tiene que ver mucho con las expectativas. Sí, por eso. Por ejemplo, un empresario, Elon Musk, que es el presidente de Tesla, dice que va a invertir, bueno, ahí automáticamente... Pero mira, Elon Musk ha acariciado mucho la idea. Sí, claro que sí. Y con la compra de Twitter, ha dicho como que quizá va a hacer algo ahí con lo de las criptomonedas... Pero creo que él inició, él inició, estuve leyendo, él inició con aceptar Bitcoin para la venta de Tesla, y luego entonces eso se cayó. Se echó para atrás. Se echó para atrás. Entonces, algo hay en el camino que no luce muy bien. Que ese visionario, que es este joven millonario, no solamente millonario porque maneja los recursos, sino porque esas inversiones de Elon Musk han sido pioneras. Sí, y algo muy importante es, y creo que antes del programa tú lo estabas mencionando, es que las personas que tienen mucho dinero pueden utilizar un pequeñito porcentaje y no le afecta. Exacto. Pero hay personas que yo conozco, señor, hay personas que conozco que han hasta utilizado dinero de sus tarjetas de crédito para invertir en Bitcoin. En criptomonedas. Entonces, eso es un crimen personal que están cometiendo las personas. Dios mío. Bueno, háblame, háblame, Wilson, de estas carteras para depositar, cómo se manejan estos wallets. Háblame un poquito de eso. Bueno, las carteras son los fondos, son como las cuentas de ahorro en el mundo real, en donde tú tienes todos tus depósitos, en donde tú haces tus transacciones, en donde tú compras y puedes recibir o puedes transferir monedas. Existen varios tipos de monederos o wallets. Existen lo que son las monedas que están en las nubes o en el Internet como tal. Existen dispositivos que tú tienes. Y cuando hablamos de qué tú tienes en la web o qué tú tienes en el dispositivo o qué tú tienes físicamente en un papel, estamos hablando de los passports, o sea, de las claves que se supone tú debes de tener bien guardadas. Custodiadas. ¿Y si se te pierde? Bueno, ya se han dado casos de personas que han perdido hasta 450 millones de dólares porque los monederos solo te dan chance, creo que de 12 a 13 veces los intentos. ¡Guau! Pero ¿cómo va a ser que no haya una manera de, si fallaste, recuperarlo o si se te olvida? No hay forma, no hay forma. Pero eso es algo... No hay forma. O sea, esa persona creo que invirtió 10 mil dólares en Bitcoin... Y los perdió. ¿Y quién gana esto? No, ya eso se queda en el aire, ya eso son parte de las... ¿De las ganancias entonces? Bueno. ¿Alguien se queda en el aire? No, no, no. No hay forma. Bueno, si un hacker de alguna manera en el futuro puede llegarle, puede hacerse dueño de eso. O sea, que ni siquiera se lo gana a nadie. No, porque como es un software anónimo y no existen dueños, no existen reglas. Y ahí volvemos a otro punto importante. Ese anonimato del Bitcoin ha sido vendido en positivo. En positivo desde el punto de vista de que nadie me va a manipular, nadie me va a cobrar comisiones, nadie me va a fiscalizar de dónde viene el dinero. Pero ese anonimato también, fíjate lo que tú acabas de decir, que si fallas en entrar la clave, un número X de veces, esto se queda en el aire. Exactamente. Entonces, ¿de quién es el dinero? Este anonimato ahí hay como un vacío. No existe dueño ya, o se queda en un loop, vamos a decir, en el aire, o de alguna manera pudiese un hacker en el futuro, porque todavía no se ha encontrado la forma de cómo llegarle a ese tipo de dinero. Y eso se da diariamente. O sea, gente que o pierde la clave o pierde el dispositivo. Imagínate, el dispositivo hasta se puede dañar. Claro, por supuesto. O perderse. Sí, perderse. Pero una vez yo tenía una tablet y olvidé el password y nunca más pude volverla. Exactamente. Ya ustedes saben lo difícil que es esto de la tecnología Wilson. Nos queda un minuto solo de programa. ¿Cuántas criptomonedas hay en el mundo? Y realmente, si existe alguna, que tú veas que la República Dominicana se ha invertido en ella. Mira, hasta ahora existen más de 6.000 monedas que están en las bases de datos de cotizaciones de monedas. O sea, tú buscas ahora mismo, hay más de 6.000 monedas. Pero también hay que tener un punto importante. Es que aparte de que existen criptomonedas, existen tokens. Y hay que tener cuidado porque hay una diferencia abismal entre lo que es criptomoneda y tokens. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la criptomoneda tiene su propia tecnología. El token está amajado a una de esas tecnologías. Entonces, por ejemplo, el Ethereum tiene su tecnología mejorada a lo que es el Bitcoin. Y los tokens, muchas veces se hacen acuerdos, contratos con Ethereum o cualquier otra moneda para que se puedan cotizar esos tokens. Aquí en el país existen tokens. O sea, hay personas y compañías que han creado tokens, pero yo les recomiendo a la gente que… ¿Pero qué es el token en sí? El token es una especie de moneda. Es una especie de moneda que se cotiza igual. Lo único es que existe una limitación de compra y venta o de transferencias. O sea, el token se puede utilizar para algo específico. Es como si… como estábamos hablando del tema de los fidepuntos y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que un fidepunto o una milla está enlazada con una marca, está enlazada con una entidad financiera. Que te respalda. Que te respalda, exactamente. En cuanto a los tokens, se crean, pero no hay respaldo. Y muchas veces sucede lo que pasó con Satoshi Nakamoto, que ellos crean esa moneda y ellos mismos toman X cantidad de tokens para hacerse millonarios. Claro. Y de alguna manera, tú sabes… Especular. Especular y jugar con el mercado. Wilson, tendremos que dejar que esto adelante un poco más y venir a ver si todo esto que hemos dicho, analizado, se da o sigue subiendo de nuevo. Yo creo que el mercado es una apuesta, como tú muy bien has dicho. El que apuesta al mercado asume su propio riesgo y por eso, si usted no tiene muchos millones de dólares, no apueste al Bitcoin. Es lo que dice Wilson Moscoso y yo creo que yo lo secundo. Así es, gracias. Wilson, gracias por estar aquí compartiendo esta nueva tecnología del Bitcoin que en El Salvador es moneda de curso legal. Aquí no, ¿eh? Así que hasta la próxima, amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!